Enamorada la luna la luna se la salva la luna la luna la luna Here it is Let's go on on the spot Luna Black Oh Oh oh, está todo ok. Só no ser de luz verde, mas no resto... Tudo tranquilo, en la paz de los senhores. Oye, es bueno, es bueno. Ay jesús, mete más una. Mete más una, bueno. Ya era para cá, para cá, o Fernando Santos. Seguido a la América Plinario, que tiene el polio completamente alterado. Estás terminado. Seguido a la América Plinario. Vamos ver. ¿Ya está? ¿No está? ¿Ainda no dio? ¿Ainda no fue de esta? Está a correr tranquilamente. ¡Vai João! ¡Vai João! amendado no lo autónomo. ¡Vai Verón le Eric står a la América Plinario! ¡Vai ya 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 los! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a matar João! ¡Vá, Fernando! ¡Tiene que ir a curtir! ¡Vamos, João! ¡Fica-me burro! ¡Vá, malvado! ¡Vamos! 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 ¡Aquí era la máquina! ¡Santamérico! ¡Vamos, João! ¡Granosta! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay condiciones, son pocos más sombrados. ¡Vamos! ¡Acá la situación! ¡Eres! ¡Marco, 4 segundos! ¡Terceiro Juan Fernando! ¡Quarta posición para o João Clio! ¡Grande condición para o Silveira Monteiro! ¡A la otra resistencia! ¡Muy último momento! ¡Autorsacom estamos a los consiguidos! ¡Well padre, 4 segundos! ¡El Festival de Salta perdido! ¡Muy como! ¡Muy como! ¡Muy como! ¡Muy como ilustra! ¡No especificaciones las ruido, 4 segundos! ¡Vamos! ¡Vá, Juan! ¡Vá, Juan! ¡Vamos a la canción! ¡Ay, Juan! Ahora el rúbano se va a dar una vuelta, Marco Latroga passes para el primer lugar en este momento. ¡Grande condición de Marco! ¡Ah! ¡Marco Balbala! Y los primeros ya muestran también su aviatura. ¡Ah, Silvério! ¡Marco Balbala acaba de ser! ¡Marco está por ahí abajo! ¡Y le da avessemente o Fernando! ¡Preconciente! ¡No falta nunca! ¡Silvério Monteiro! ¡Ficou por ahí abajo! ¡Vamos ver si quiere salir! ¿Quién? ¡Marco! ¡Paraó! 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 ¡Esto morreu tudo! ¡Temos que ir para casa más de tenéis! ¡Ninca gente que no queira! ¡Oh, Fernández Santos! ¡Você vais a ver si está a salir! ¡Ah, está morreu todo! ¡Temos que ir a venir isto para o bail. ¡A gente mete a conjunto a tocar 5 minutos más cero! ¡Então, o meu Fernando tem problemas na sua máquina! ¡Atenção, o meu sinal em 3, 2, 1... ¡Vamos acabar com isto! ¡Suscríbete! ¡Muitos compromisos! ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Prontinho, o semáforo está vermelho e depois vai a ficar verde ¡Eeeeeiii! ¡Em Prava! Uai, então o João Moitinho fez-me os estrapansagens daquelas! Que grande vezinha. ¡O húmen está louco! João Moitinho. ¡Ahora é que vai, é agora é que vai! ¡Suscríbete al canal! 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 Marco Colatra está roto. ¡Para! ¡Para! ¡Eis que ir para lá! ¡Eis que mostrará bem a Madeira que es para eles pararem! ¡Para Marco salir! ¡O vencedor de la semana pasada! ¡Marco Colatra! ¡Fue allí bien encostado! ¡Atención, mis señores, ya o veo el sinal! ¡Em 3, 2, 1! ¡Vamos a ir! 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 ¡Aquí no apareció garamoteiro! ¡Gracias! 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 En el centro central, el Jokio quedó eliminado, no sentido contrario. A seguir unas vueltas para el Silvénio. ¡Ah, agradecemos! ¡Vá, João! ¡Vá, João! ¡Entra... ...na sombra no túmulo! ¡Abrava! ¡Muito bom! ¡Ah, pronto! ¡Tem que esquece de entrar de escondido! ¡Vá, João! Esta é a última volta, João Pulho, e vai terminar a segunda volta, Silvénio Assassin Montenho! ¡Aplausos! y vence este aplauso el Silveño Montello y termina también el João Montillo, que diría buena participación también para este piloto João Montillo, piloto de fábrica los comissarios para segurar las bandejas todas mira Marco Marco Colatra, piloto de espectáculo Juan Martín, piloto de espectáculo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.